Este personaje que le voy a presentar, que llegó y se ancló aquí, en Acarigo Arabre del Estado Portuguesa. Se trata del barinés José Maloenga, el caporal. Así es su sandónimo artístico a raíz de su propio tema, que compuso y canta. Tema que se convirtió en un éxito total, a nivel nacional e internacional. El peón y el caporal, en la voz de su cantautor José Maloenga. Y está aquí, en Key Buena Radio Online. Buenísima y a tu estilo. Y ella jugó con mis sentimientos, perversamente, y se burló de mi amor, dejándome por un hombre, de su misma posición. Sobreviviendo a su engaño, estoy por dentro lleno de ira y rencor. Quisiera arrancármela del pecho, de aquí, de mi corazón. Pero por más que lo intento, es imposible, señor. Yo la quería caporal, yo la quería caporal, yo la quería y me engañó. ¿Qué voy a hacer caporal? ¿Qué voy a hacer caporal? ¿Qué voy a hacer si se marchó? ¿Qué voy a hacer caporal? Caporal, hoy no estoy para reclamos, más bien usted tiene que hacerme un favor. He venido a renunciar a mi trabajo porque mañana me voy. Es que si me quedo aquí, me va a matar el dolor. Caporal, hoy no estoy para reclamos, más bien usted tiene que hacerme un favor. He venido a renunciar a mi trabajo porque mañana me voy. Es que si me quedo aquí, me va a matar el dolor. Quiero marcharme temprano, bien tempranito antes de que salga el sol. Por ahí, por los rumbos de la vida, tan solo pido que me proteja el creador y que saque de mi ser esta terrible aflicción. Yo la quería caporal, yo la quería y me engañó. ¿Qué voy a hacer caporal? ¿Qué voy a hacer caporal? ¿Qué voy a hacer si se marchó? Yo la quería caporal, yo la quería caporal, yo la quería.